En la Salada Grande de Madariaga, pesca junto al guía Mauro Drosesky, el ruso. Cuenta con embarcación Tracker de 6 metros 40, partiendo desde el Club de Madariaga. Salidas diarias, todo incluido, carnada, combustible y equipos de pesca. Comunicate al teléfono 021-3580-591 o Facebook Mauro Drosesky. Los grandes matungos de Madariaga te están esperando junto al guía Mauro Drosesky.